Los presupuestos que dice la señora Calviño, que son una maravilla, es que no hay por dónde cogerlos, pero no hay por dónde cogerlos. Bien, lo primero es que este chantaje inaudito a Sánchez, que está dispuesto a vender a España, y es que lo último es lo que acabas de decir, es que este miserable, este traidor, porque es un traidor, y algún día espero que sea juzgado, el día que haya un gobierno en España, de verdad, que defienda los intereses de España, se ha juzgado por alta traición, bueno, es que está dispuesto a aceptar un mediador, madre de Dios, pero bueno, ¿esto dónde se ha visto? Como si fuera esto un conflicto entre naciones. Pero fíjate, fíjate que al final los árboles no nos están dejando ver el bosque. Y es que, señoras y señores, la idiocia y la perversión moral a que se ha llegado en este país, no tiene parangón en ninguna otra nación del planeta, es decir, en ningún estado de derecho, y por supuesto en los que no lo son, serían legales partidos cuyos objetivo esencial es la destrucción de la nación. Pero, señoras, ¿dónde se ha visto esto? ¿Dónde se ha visto que se hayan legalizado partidos que quieren destruir la nación y no hayan movido un dedo para evitarlo? Bueno, y ya en el colmo de los colmos, la desastrosa constitución del 78, que redactaron seis personas alrededor de una mesa de camilla, concedió que los votos de los nacionalistas, que ahora son separatistas, valgan cinco veces más de los no nacionalistas, porque si todo fuera un hombre, un voto, como en el resto de países, estados de derecho, el PNV no tendría cinco diputados, tendría uno o dos a lo sumo, y no digo nada, Esquerra y los demás. ¿Eh?